La noticia del adolescente golpeada en pleno salón de clases por uno de sus compañeros en un plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Leona Vicario en el municipio de Puerto Morelos ha causado indignación en México. La Fiscalía del Estado informó que a través de la dirección del Ministerio Público para Adolescentes de la Zona Norte se inició la carpeta de investigación número 138-2018. Derivado del video que circula en redes, el padre de la menor aún no se presenta a interponer la formal denuncia. La Secretaría de Educación en Quintana Roo emitió un boletín en donde detalla que en el marco de modelo de prevención de la violencia y el delito han actuado para atender a los jóvenes implicados en este acto, sabalguardando la seguridad y el respeto de los estudiantes, abordando la situación, atendiendo física, psicológica y legalmente a los jóvenes involucrados.